¿Quién sabía que Dietrichs podría causar problemas de adicción y daños a la salud a largo plazo? La señora Palazuelos y la señora del Villar. ¿Las dos lo sabían? Sí, señor, yo le enfermé a ambas. ¿Y por qué sabiendo eso? Permitió a usted que el producto saliera al mercado. ¿Por qué lo permitió? Yo tengo la obligación de comunicarles las implicaciones de cualquier producto, pero no tengo la facultad para promover o impedir la salida al mercado. La señora Palazuelos está muy enamorado de su esposa. Aunque ayer subieron una foto suya en las redes besando a otra mujer. Parecía que nos estábamos besando, pero no es así. Es el ángulo de la foto. Es ella, es ella, es ella. Un momento, por favor, un momento. ¿Ya viste? Le puso tu nombre al postre. Ella le dijo a Julio que tanto ella como mi nuera Vanessa y Jackie Acosta pusieron la bomba en el yate para deshacerse de sus maridos. La bomba que hizo estallar el yate. Era una bomba muy sofisticada. Es imposible que ellas pudieran tener acceso. Imposible. No es posible. No es posible. Mañana al penal y cuando sea la extradición será tu liberación. Sí, sí, es que voy a la cárcel. Necesito que sepas algo. Yo fui la que mandé el video a los medios a la cárcel. O sea, que su marido estaba enterado de todo. Sí, de todo. Y no dijo absolutamente nada. Eso es precisamente lo que me... lo que me aseguró, que no nada más son amantes. Yo creo que aquí estaba. Bueno, a lo mejor al darse cuenta de que publicaron el video y todas esas cosas, pues, la cambió de lugar. ¿Le molestaría que la buscase en su caso? No, no, por supuesto, pues. Pero tu firma es auténtica. ¿Qué pasa, Bruno? No es asunto tuyo ya. Sí, sí lo es. Y tuyo también. Porque supongo que él prometió sacarte de aquí. Igual que me lo prometió a mí. Y como será muy difícil que nos cumplan las dos, vamos a ver por cuál de las dos apuesta. Vamos a ver por cuál de las dos apuesta. Casi te ahogas, Patricio. Sí. Hubo un momento donde pensé que iba a morir. ¿Y viste algo? ¿Viste quién te pegó? El coche, las placas, algo que hayas visto. No. Antes necesito contarte algo y pedirte tu ayuda. Yo estoy. ¿Está oído? Fui a ver a la señora Zamora, la mamá de Julio, y lo que me dijo me hace suponer que quizá hubo dos bombas en la explosión del yate. Una puesta por Burguet y Palazuelos y la otra por las tres viudas. Vanessa, Katia y Jackie.